Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos queridos amigos a esta nueva edición de Planeta Merengue Sabemos que hay solo una cosa que mueve al hombre y esa cosa es ponerla El trabajo, los estudios los progresos que uno tiene no son para uno mismo son sino para traer a la minita y bueno poder concluir lo que es el acto del coito hacer el sexo como lo dicen los venezolanos, creo que no dicen no importa por eso mismo me propuse compartir con ustedes no las formas de acceder a este glorioso momento sino como no hacerlo así que sin más preámbulos vamos con maneras de no ponerla bueno esto básicamente es un cliché pero no hay nada más patético que el chabón que se desviste y se deja las medias puestas, ya después de eso una vuelta atrás un hombre completamente desnudo con medias puestas yo te la regalo una muy buena también es cuando estas con la minita en tu casa pones algo de música como para crear ambiente, para crear clima viste a veces la música relaja y te lleva a nuevos caminos pero hay, bueno la pobre elección de música puede hacer de este momento algo desastroso situación, el hombre le dice a la muchacha ya vengo voy a poner algo de música se da vuelta, va hacia el equipo y suena esto obvio que no de hecho bueno acá si les puedo recomendar algo este es un tema al que ninguna mujer se puede resistir y suena así siempre agarpa mucho cuando el hombre la invita a comer a su casa y cocina, en lugar de pedir demuestra sus dotes culinarios pero hay comidas que uno tiene que evitar ya comidas pesadas que no van comidas difíciles de comer yo por ejemplo invito a comer una mina ni en pedo o fideos con salsa ni en pedo o sea que se de cuenta que soy un retardado que no sabe comer sola o sea no se lo quiero mostrar en la primera cita tampoco da invitarla a comer y prepararle no se, salchichas con puré si a los 6 meses en olio esta re bueno de salchichas con puré son las pequeñas cosas que demuestran que el otro ya no no tiene nada otra idea que va de la mano con esta parte de hacerle la comida es cenar a luz de vela ahora una cosa es usar la vela de forma romantica y otra cosa es usar la vela porque realmente no te queda otra porque no tenes luz o sea mirá cuando quiere prender la luz y no es triste pero ocurre, ocurre vieron que hay mucha gente que usa el término te paso a buscar pasame a buscar yo si me dicen eso pienso que van a pasar en un auto te paso a buscar tipo a chocar al chabocito en bicicleta esta bárbaro llevar a comer no a la persona que estas conociendo a la persona que le quieres dar básicamente es un acto de caballerosidad calculo pagar la cena e invitar no ahora es realmente insoportable cuando el chabón no deja de mencionar que pago la cena te gusto? te gusto? porque me costo eh me costo ojalá lo hayas disfrutado porque la verdad que se me fue medio sueldo es lo que pague hoy como que no creo que genera una reacción química en el cuerpo de la mujer de sequía en algunas partes se agrietan regiones hay una técnica peligrosisima que algunos, bueno hombres, utilizan es la de jugar con sus emociones yo realmente no la recomiendo no la recomiendo porque la intenté y fue un desastre cataclismico la situación fue algo así te amo, ricarda yo también te amo, de hecho quiero que seas mi primero cantar victoria antes de tiempo es un problema es algo que nunca tenemos que hacer a ver la tenes ahí acostada en la cama le decís ya vengo te levantas casas el tubo? hola? si mandame un auto en 5 dale? gracias chao hay dos cosas en una cita que no tenes que mencionar jamas o tenes que mencionar justamente para no ponerla una de ellas es tu tu exnovia reciente porque de las anteriores yo creo que podes hablar como para mostrar como te forjaron como persona la otra es si te invita a comer a su casa por ejemplo es la comida de tu vieja la abuela zafa porque es tierno pero tu vieja por ejemplo decirle te hacen milanesas a la napolitana y vos las estas comiendo y te pregunta si estan ricas y vos con toda la honestidad del mundo contestas si estan ricas pero nunca nadie va a hacer las milanesas a la napolitana como las hace mi vieja chao olvidate complementarla mucho es una buena forma de no ponerla arrancar como que linda que sos enserio estas re buena creeme que te agarro el c*** te corro el c*** y te rompo el c*** estas son algunas de las maneras que se me ocurren justamente para no ponerla pueden probar hacer lo opuesto y los deseo la mejor de la suerte nos vemos chau y 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